Música Buen día, somos parte de un equipo que ya celebra el centenario del maestro Ramiro Guerra. Cuando hace algunos años, ya en el 2017, los estudiantes del departamento de danzología de la Universidad de las Artes conocieron a Ramiro gracias al profesor Pedro Ángel que los llevó en excursión hasta Infanta y Manglar donde vivía Ramiro por ese tiempo, pues decidimos que era necesario, que era un acto de justicia de alguna manera rendirle homenaje en vida a Ramiro, agradecerle todo lo que había hecho por la danza y por la cultura del país. Fue así como surgió el proyecto de la memoria fragmentada que toma nombre de una coreografía que hizo Ramiro cuando retornó al conjunto que fundó, que en ese momento creo ya era Danza Nacional de Cuba. Pues de la memoria fragmentada se ha convertido en un espacio donde se debaten ideas y prácticas desde, a partir de la danza y sobre la danza. Desde este 29 de junio de 2021, a pesar de la pandemia, recordamos que era el cumpleaños de Ramiro y pasaba siempre algo muy simpático que celebrábamos dos veces el cumpleaños de Ramiro. Se hacían dos fiestas porque se le olvidaba a Ramiro cualquier cantidad de años cumplía y nos aprovechábamos él y nosotros para volver a picar el cake. Por ahí hay fotos de Ramiro junto al maestro Fernando Alonso, por ejemplo, celebrando lo que creíamos que era su cumpleaños 90 y hubo que volver a celebrarlo al año siguiente. Y ahora nos ha pasado más o menos así. Ramiro tendió una trampa desde el más allá y creíamos que este año era su centenario. Es el próximo año, pero ya empezamos a celebrarlo. Comenzamos con un reportaje que hizo Yuri Nórigo para recordarle a todo el mundo que ese 29 de junio Ramiro cumplía 89 años y a partir de ahí, desde las páginas de Facebook del Centro de Documentación de las Artes Escénicas del Teatro Nacional, se publica cada 29 algún texto de Ramiro sobre Ramiro. ¿Y por qué ahí? Porque ese fue uno de los espacios que Ramiro contribuyó a fundar. Hay muchísimo material en el Centro María Lastayo que dice donativo de Ramiro Guerra y muy cerca de allí Ramiro fundó la compañía que es hoy Danza Contemporánea de Cuba. Entonces un equipo de estudiosos de la obra de Ramiro ha decidido juntarse para discursar sobre algunas facetas de su obra que creemos merecen estudios más profundos y más abarcadores. Todo el mundo dedicado a la danza en Cuba, al teatro, debía conocer y estudiar la obra del maestro Ramiro Guerra. Para esta sección que lleva por título Impronta de Ramiro Guerra, pues hay un equipo grande. Una zona de su vida que comenzó desde antes que triunfara la revolución. Ya en la revista Prometeo hay publicaciones de Ramiro sobre la danza. En ese minuto eran las aspiraciones que tenía Ramiro de fundar una danza nacional en Cuba. Él que fue discípulo de Marta Graham, que había sido colaborador cercano de los Alonsos que fundaron el Ballet Nacional de Cuba, que había visto como los norteamericanos habían puesto su manera de ser a través de la danza, pues decidió que era también posible que desde Cuba surgiera un movimiento nacional de danza. Y hacia eso encaminó todos sus esfuerzos que tuvieron un momento importante cuando el 19 de febrero de 1960 sube a escena el conjunto de danza moderna. Pero Ramiro también había publicado en Lunes de Revolución igual las aspiraciones de fundar la danza nacional como la soñaba que quería ser Ramiro. Posteriormente las labores de fundar la compañía, de elegir los bailarines, de formarlos, de crear obras, de estimular al público para que fuera a ver la danza hecha en Cuba le tomó mucho tiempo. Y fue justamente después que salió de la compañía, a propósito del tronchado estreno del Decálogo del Apocalipsis en el 70, que Ramiro vuelve a su casa y retoma las labores de escritura, de plasmar en letra impresa todo su pensamiento sobre la danza. Y es así que aparece el libro Apreciación de la Danza, del cual nos va a hacer referencia en este minuto Diana Martínez. Apreciación de la Danza es un libro de consulta si queremos conocer cosas concretas del universo danzario. No solo es para los estudiosos, sino para cada lector que se acerca a estos temas. Este libro hace un esbozo por la historia de la danza y después escrutiña con proximidad cada imagen y cada elemento que nos acerca al arte coreográfico. Acompañado de un saber vasto que se despliega en análisis de distintas obras de danza clásica, moderna y contemporánea, Ramiro escenifica, en sus palabras, movimiento. Hace un compendio de los libros de Luis Horst, Dori Humphrey, Sally Benz, Alejo Carpentier, por solo citar algunos, y nos relata en obras o puestas en escena de coreógrafos como Pina Bausch, Marta Granja, Twilight Trap, Giri Killian, Maurice Bayard, o coreógrafos coterráneos como Alberto Alonso, Mariana Boan, Rosario Cárdenas o de su propia autoría. Cómo apreciar la danza es un pretexto que busca Ramiro para develar en esta investigación sus valoraciones acerca de los elementos básicos de la danza y exponer problemáticas medurales respecto a su recención. Así nos conduce por centeros múltiples y diversos para una comprensión más acertada. A la hora de coreografía y de coreógrafos, reestructura las temáticas desde lo más simple, la motivación de la obra, hasta los procedimientos coreográficos. Brinda reglas sin ser esquemático para una buena composición, advirtiendo que en la contemporaneidad cualquier regla en el ámbito de las artes puede ser transgredida. Así, nos habla de precisión y claridad en el lenguaje coreográfico, establecimiento de una solidez estructural en la obra, simplicidad y economía en los movimientos. Tener un especial cuidado en la longitud de la obra, jamás incurrir en la monotonía y establecer todo tipo de contrastes en cuanto a diseño, ritmo, emoción y acción. No intelectualizar la danza, de lo contrario se incidirá en galitimanias filosóficas. Tener en cuenta un buen final, que un buen final cierra psicológicamente la expresión de una danza y no permitir jamás que los diseños puros, la escenografía o el vestuario ahogan la línea dramática de la obra. Así descodifica lo narrativo del abstracto, nos muestra las estructuras coreográficas abiertas y cerradas y las estructuras que la danza toma de la música como el rondot, las suites, temas y variaciones. Nos expone que en Suite Yoruba La base estructural fue de cuatro secciones en las que se expone cada uno de los orillas del Panteón Yoruba. Cito, Yemaya, Ochung, Xangó y Ogún se mostraron con sus danzas en los materiales de folclore religioso junto a los de la danza contemporánea. Lograron una fusión adecuada intercambiándose en los personajes acciones según los mitos constituidos en los patrones étnicos religiosos. Ramiro nos recuerda que la motivación, dramaturgia, dinámica y ritmo son elementos indispensables para un creador. Sin ellos sería algo así como hablar sin tener de qué hablar. La danza es un lenguaje de comunicación y sin tener una idea que transmitir se caería en lo vago y en lo errático. De los intérpretes comenta de la importancia de la proyección teatral, del virtuosismo como medio y no como fin, de la actitud del bailarín desde su formación y de que el coreógrafo, como distinto a otros creadores artísticos, dé imbricarse con su intérprete. Porque según él, va moldeando el movimiento y su expresión en el cuerpo del bailarín, es la obra coreográfica y va adquiriendo su formación. Un tipo de sometimiento, sin que se pierda las energías creativas del ejecutante, debe asistir hacia el coreógrafo, quien se expresa por medio del cuerpo del bailarín, debiendo a este ser un instrumento pleno de afinación y proyección de lo que se dice a partir de él. La ardua labor de Ramiro Bojeguerra, junto a su incensante preocupación por acercarnos a códigos y elementos danzarios, corvejen en este ensayo. Es plausible su dedicación y es una razón para hacer de apreciación de la danza una poética del movimiento. Muchas gracias. Entre los libros que publicó Ramiro Guerra, yo tengo especial predilección por coordenadas danzarias, que vio la luz en 1999, bajo el sello editorial Unión. Llama la atención que tiene cinco partes del libro y todos los subtítulos comienzan por la letra D. No sé cuál es el misterio, pero así lo decidió Ramiro. Y lo cito. De la teatralidad en la danza, del gesto y la gestualidad, del discurso coreográfico, del decálogo del apocalipsis, del postmodernismo en la danza. Lo primero que llamó mi atención cuando abrí ese libro por primera vez fue ver el capítulo dedicado al decálogo del apocalipsis, que es una obra devenida en leyenda de la cultura cubana en virtud de la censura que sufrió, que le impidió llegar al escenario de las inmediaciones del Teatro Nacional, donde Ramiro había decidido estrenarlo. Se detiene. No era la primera vez que se hablaba del decálogo del apocalipsis, pero era la primera vez que Ramiro se extendía hablando de la obra. Ahí describe sus motivos de inspiración para hacerla, los estímulos que recibió de la literatura de la época, de lo que pasaba en la época, de sus propios bailarines. Narra cómo era la estructura que tenía pensado, las dificultades técnicas que Ramiro confrontó para hacer la obra. En algunos momentos refiere a los ensayos con públicos que se hicieron y las reacciones de los pobladores de una barriada muy cerca de la timba, una barriada popular y populosa, que eran parte de ese público que iba cada noche a ver qué pasaba con aquella locura que sucedía en el Teatro Nacional. Ese es un capítulo extraordinario donde por primera vez, al menos yo, vi fotos del decálogo del apocalipsis. Luego, Ramiro continúa su análisis y lo hace citando una extensa bibliografía que también es sorprendente. Si el libro sale en 1999, hay que decir que los artículos están firmados en 1989, en 1990, en 1993, es decir, durante el periodo especial en Cuba. Un periodo muy, muy difícil de la vida cotidiana de toda la gente que vivía en el país en ese minuto y llama la atención cómo Ramiro pudo centrarse en hacer esos análisis rigurosos con una prosa extraordinariamente bella y precisa. Cómo Ramiro tuvo acceso a tanta bibliografía es realmente un misterio. Quizás cuando aparezcan sus memorias tendremos noticias de qué pasó. Pues Ramiro estaba muy al tanto de lo que sucedía en el panorama danzario mundial. En esas líneas se declara devoto de Antonín Artaud, de Jersey Grotowski, de Meyerholz. Hay constantes referencias a su obra y a sus libros. Y se revela fascinado por Pina Bausch, por la danza teatro de Pina Bausch, que en su opinión ampliaba los límites de la danza, empujaba la estructura que conocíamos de la danza y abría nuevos caminos. Permitía nuevas formas de dialogar con el público, de expresión de los bailarines, a partir del uso de elementos a la cotidianeidad, que hasta ese minuto eran palabras tabúes en la danza. Pina Bausch la incorpora como de alguna manera quería incorporarla a Ramiro en el decálogo del apocalipsis. En otros artículos a que hace aquí referencia, y digo otros artículos porque se pueden leer de manera individual o se puede hacer como hice yo, leer el libro de corrida, porque realmente es una lectura fascinante y muy, muy estimulante. La lucidez de Ramiro se revela en toda su dimensión. Está muy al tanto de las últimas investigaciones de la lingüística, de la psicología, de la filosofía, de la antropología y las emplea como bases estructurales de sus disquisiciones sobre la danza. Voy a citar un momento en que él define, registra, expresa sus investigaciones sobre el gesto del cubano. Esas investigaciones que después verían la luz en obras de una de sus discípulas como lo fue Marianela Juan. Ramiro, con un gran sentido del humor, con un gran poder de observación, cuestiona las malas prácticas, los malos gestos de los cubanos, pero también reconoce cómo esa manera de ser de los cubanos se incorpora a la danza y los hitos. Dice que tenemos, los cubanos, cuerpos flexibles, andares llenos de gracia y ritmo, brazos de gran movilidad, como conviene a un clima caliente y manos inquietas que trazan por los aires signos que son complementados por constantes cambios de actitudes o posturas significativas. De esos signos, de esos cuerpos flexibles, se ha nutrido la danza toda. En el acápice del discurso coreográfico, concluye Ramiro con el análisis de tres de sus obras. Chacona, que había sido estrenada en 1966, donde sigue el estilo tradicional de la danza moderna. Y hay un contraste entre la cultura cubana y esas danzas que venían desde América, con las que Ramiro estaba dialogando. En Pronto Volante, de 1970, ya está cuestionando el lenguaje tradicional de la danza moderna. Se incorpora elementos de humor, elementos de sátira, y sigue incluyendo algo tan caro a Ramiro como era el juego de sexos. Y concluye analizando el espectáculo de la memoria fragmentada de 1989. Esta obra es una especie de rompecabezas con los recuerdos, con la biografía del mismísimo Ramiro. Aquí hay fragmentos de obras que fueron antológicas. Pienso en Suiz Yoruba, Orfeo Antillano, en Medea y los Negreros. Incorpora fragmentos del decálogo del apocalipsis, textos del decálogo, y también fragmentos del filme Historia de un ballet de José Macín. Aquí se suceden las escenas en paralelo. Algo que era impensable en ese momento en la danza y el teatro cubano. Y cito una frase de Ramiro que yo creo que es importante a la luz de los tiempos para basarnos en ella, para futuras reflexiones sobre la danza. Dice Ramiro, Un aparente retronostálgico en busca del tiempo perdido se torna irónicamente en un comentario ácido con una actitud crítica hacia las manipulaciones criminosas dentro de las ideologías. Y concluye recordando que el discurso es el vehículo de comunicación entre la coreografía, los creadores y el público que también lo define como creador. Y ya para terminar el libro, Coordenadas Danzarias introduce sus reflexiones sobre el postmodernismo, las maneras en que el postmodernismo se habían reescrito en América Latina y especialmente en Cuba. Y a partir de ahí menciona a sus discípulas como Marianela Juan y Rosario Cárdenas. Pero eso es tema para otro momento. Muchas gracias. Ailén Vital, estudiante de danzología en la Universidad de las Artes ISA, está desarrollando su tesis de licenciatura y lo ha hecho compilando las críticas realizadas por Ramiro Guerra, las reseñas críticas de Ramiro. Ella nos va a contar en qué momento las escribió Ramiro, hacia qué zonas de la danza está dirigida y cómo dialogó Ramiro con esas corrientes que reseña críticamente. Siempre la danza su paso breve es un libro publicado por la editorial Alarcos en el año 2010 de la autoría de Ramiro Guerra, que se propuso aunar y compilar en un mismo sitio un sólido y contundente material teórico endevenido de las más diversas publicaciones periódicas realizadas por Ramiro Guerra hasta el momento de su publicación. La primera parte de este libro se conforma con todo lo escrito y publicado durante los años 1948-1979, publicaciones que más que enriquecer a la intelectualidad creadora, se propuso esa convicción de formar públicos cada vez más activos para la recesión danzaria con trabajos sobre la danza universal y que abordaban el desarrollo evolutivo con aciertos y desaciertos dentro del ámbito nacional. En la década de 1948 escribió para la revista Prometeo. A mediados de 1959, con la creación del Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional, conjuntamente con sus labores de director, coreógrafo y maestro de este nuevo movimiento danzario que se estaba gestando en el país, algo totalmente contrario al ballet clásico de carácter elitista conocido hasta el momento, Ramiro continúa colaborando con críticas, crónicas y trabajos históricos teóricos para Lunes Revolución. Ya en 1960-1961, escribe para la revista de música de la Biblioteca Nacional. Posteriormente le continúa un trabajo arduo a nivel creativo que por un lado limitaron su condición como crítico y ensayista, pero le sumó a su condición de coreógrafo un sólido repertorio con obras medulares como Mulato, Mambí, El Milagro de Anaquillé, Autosacramental, Sweet Yoruba, entre otros muchos títulos hasta llegar a abril de 1971 con El Decálogo del Apocalipsis. La segunda parte de este libro se conforma como una especie de antología que agrupa todo el escrito durante las dos últimas décadas del siglo XX. Trabajos publicados en la Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo y Tablas. También aparecen textos del tabloide Toda la danza, la danza toda. Esto es un período en que presta especial interés a esa generación de coreógrafos que comienza a surgir sobre los años 80. De Narciso Medina y su grupo Gestos Transitorios escribió Pandora, El Ave Fénix y la Esperanza. Trabajo de la Gaceta de Cuba de diciembre de 1993. Es una crítica a partir de la retórica conceptual que propone Narciso Medina y su grupo en Comel Ave Fénix. Aquí se reseña la incursión de la compañía dentro de sus nuevos códigos del arte danzario y también se plantea cómo a nivel sonoro se emitieron parlamentos en inglés y otros idiomas foráneos. Sobre Marianela Juan se registran varias publicaciones que abordan la labor coreográfica de la compañía Danza Abierta y esas obras insertadas en la danza teatro donde la intertextualidad formaba parte del universo diegético discursivo. Entre los muchos títulos que se pudieran mencionar que suscitaron el interés o sedujeron la pluma de Ramiro tenemos El Árbol y el Camino, que dio paso a peces, árboles y caminos, pertenecientes al segundo número de tablas del año 1998. Un acercamiento a través del uso de herramientas semióticas donde da muestras de su riqueza enciclopédica a la cercada de la generación a la que pertenece, haciéndonos cuestionar si la coreógrafa intenta evocar el buen zapaje de Frousset o la pérdida de la edad de oro. Otro atractivo de este segundo periodo es que Ramiro Guerra se acerca reflexivamente a esa búsqueda de experimentación que marcó el desarrollo paulatino de la danza moderna y marcó un punto de inflexión en la danza contemporánea del país con coreógrafos de la talla de Narciso Medina, Marianela Juan, pero también de Rosario Cárdenas, Isabel Bustos y Guillermo Horta. Precisamente la tercera parte de este volumen se conforman con textos que por una razón u otra no fueron publicados, pero que de alguna manera sigue esa línea del trabajo coreográfico de esa nueva generación de coreógrafos que comienza sobre los años 80. Con retazos de ensoñaciones trata la obra En Sueños de Isabel Bustos, Con mundos secretos aunque combinatorios, escribe sobre la compañía Danza Combinatoria de Rosario Cárdenas, un trabajo que suscitó su atención precisamente porque reconstruía y hacía reconocible el ente de la magia teatral más allá de sus códigos gestuales e imágenes volcadas en el inconsciente colectivo del mundo del siglo XX. La reconoció como una obra que lanzó tres monedas, Rosario Cárdenas, Alexander García, Aniliana Llorente. Con territorio clausurado aborda la obra Bienvenida, con textos de José Sánchez Inestra y coreografía de María Rovira. El placer de bailar, el placer de ser joven es un análisis crítico sobre la presentación del joven ballet de Francia en la Sala Bellanea del Teatro Nacional de Cuba. Según Ramiro, esta compañía trajo consigo un vocabulario coreográfico que respondía perfectamente a ese lenguaje danzario del siglo XX, en que las fronteras de lo clásico, lo romántico, lo moderno y lo contemporáneo se juntaban con lo étnico y así como el postmodernismo perdían, cito, sus alambradas fronterizas de contención. Evidentemente, su quehacer teórico y estos trabajos de la década del 20 presentan cierto apego, identificación, compenetración con estos coreógrafos y sus obras que traían consigo un lenguaje y códigos danzarios que se correspondían perfectamente a esa tendencia postmodernista que 20 años atrás había intentado plasmar en la escena cubana con su decálogo del apocalipsis y esos primeros esbozos de las danzas teatro con los que pretendían dar inicio a una nueva etapa en la danza contemporánea del país.